El alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, Rudi Cayupegora, realizó la inauguración de la obra Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Girón, el Prado, donde toda la población pasqueña agradeció la importante obra que entregó a toda la población pasqueña. En su alocución, el burgo maestre pasqueño resaltó el trabajo importante que viene desarrollando para el desarrollo de la provincia. Y seguramente la población tendrá que evaluar, a diferencia de años atrás, estamos llegando por lo menos con un granito de arena en cada uno de los distritos de la provincia de Pasco. Y todavía faltan aún más seguramente la atención, pero quisiera también que nos entiendan toda vez de que ese recurso escaso que hoy tenemos, estamos sabiendo utilizarlo en lo que primordialmente necesitan nuestros hijos, nuestros jóvenes y la población en general. Hoy estamos inaugurando varios tramos, más de 14 cuadras de pavimento en Chaupimarca. Vecinos, el día de hoy, dentro de disposición esta obra. Esta es una de las obras que se terminó con mucha anticipación en lo que respecta al resto que estamos inaugurando. Yo creo que ya hasta pasaron las pruebas, porque ya se han metido vehículos y tantas cosas más, y solamente a ustedes pedirlos el cuidado respectivo. Yo entiendo que tenemos vecinos que tienen su negocio, tienen su comercio, a veces sacan carretas, meten carretas, pero hagámoslo con el cuidado respectivo, porque hemos encontrado dañado, por ejemplo, muchas aceras, y eso dificulta y se nota un mal aspecto para el mismo sector. Entonces, hoy ya no vas a estar conviviendo con el barro, con el polvo, estamos yo creo que a la altura de otros lugares más, y seguiremos invirtiendo en nuestra población para mejorar aún más nuestro paz coquerejo. Por su parte, Erid Matos, presidenta del Asentamiento Humano Víctor Arias Vicuña, agradeció al alcalde provincial por ejecutar tan importante obra. Esta pista desde el 2011, que se ha estado participando en el proceso del presupuesto participativo, en la que conjuntamente con los vecinos, con los dirigentes, hemos estado constantemente en el presupuesto participativo. Ahora lo vemos ya realizado, ya estamos inaugurándolo, y vecinos cumplimos como también dirigentes para ustedes de la manzana C, D y E. Es para dar en primer lugar las gracias a nuestro Dios Todopoderoso, que al señor alcalde, a los regidores, al gerente de obras, que le dé, digamos, más inteligencia y sabiduría, más, digamos, vida para que siga mejorando nuestra ciudad de Cerro y Pasco. Entonces, una vez más, señor alcalde, los miembros que le acompañen, muchísimas gracias por esta obra. Muchas gracias nuevamente, por sobre todas las cosas, don Judy Cayupe, que toda su gestión que le vaya muy bien, y sé que también en muchos parios están muy agradecidos, sé que les va a esperar un agradecimiento. No hay mejor que decir muchas gracias a usted, don Judy, por aceptar nuestro pedido y por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.